Llevo tu rostro clavado en la mente, no puedo olvidar El sabor de tu boca se quedó en la mía y ahí no se va Ay, no sabes cómo me pongo si tú te das No me digas que tú no lo sientes Una vez más De ti nada, una, una noche De devorarte, una, una, una de esas Que no se olvidan, una, una, una baby Sabes que faltó en tu vida Lo nuestro ya fue, no puedo volver Tienes que entender, es cosa de ayer Y es que no puedo olvidar Tu engaño fue fatal, no me pidas perdón Me heriste el corazón Lo di todo por ti, te entregué todo de mí Era solo para ti, amor no te faltó No tuviste compasión, jugaste con mi amor Lo di todo por ti, te entregué todo de mí Era solo para ti, no tuviste compasión, jugaste con mi amor Oh, una, 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 una vez más De ti nada, una, una noche De devorarte Una, una, una de esas Que no se olvidan Una, una, una baby Sabes que faltó en tu vida Yo no soy perfecto Baby, pero dime tú quién es Y si vamos a ser honestos Tú me has fallado también Mena, no tenga la duda Que solo quiero estar feliz Entiendo que eres duda Pero no importa Pues te has creado para mí Yo no soy perfecto Yo no soy perfecto Tú sabes que te quiero todavía No me gustes por mejores Que esto no se arregla con flores Sorry, no me abandones Que solo tanto no quiero morir Llevo tu vista clavada en la mente No puedo olvidar El sabor de tu boca se quedó en la mía Y ahí no se va Ay, no sabes cómo me pongo Si tú te das No me digas que tú no lo sientes Una, 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 una vez más De ti nada Una, una, una noche De devorarte Llevo tu rostro Llevado tu rostro Llevado en mi mente Naciste Naciste Para mí Llevado en mi mente